Hola chicos, bueno, en este vídeo voy a mostraros cómo utilizar los módulos incorporados y las funciones en Python. Así que si habéis recordado, o si recordáis números anteriores, una cosa que hicimos fue mostrar el exponente de algún valor. Por ejemplo, si recordáis el caso, si queríamos calcular 2 elevado a la 3, lo que hacíamos era escribir 2, dos asteriscos, y escribíamos luego 3. Y con eso calculábamos el 2 elevado a 3, es decir, te volvía 8. Bueno, entonces hay una forma de hacer lo mismo, más fácil, que es utilizar una función. Utilizar una función ya construida dentro del propio Python, un building. Y bueno, ¿qué sería una función? Para la gente que es nueva en programación, ¿qué sería una función? Una función es un trozo de código que se ejecuta o que contiene alguna lógica, y tú, por ejemplo, cuando necesitas ejecutar algo concreto y lo has guardado en una función, tan solo tienes que invocarlo. Se le da un nombre y se le llamaría. Por ejemplo, para el exponente de 2 elevado a la 3, tenemos una función ya incorporada que se llama pou. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero calcular el exponente utilizando la función que viene ya incorporada en Python, escribiría pou y se le pasan los parámetros, que sería la información que necesita esa función para poder trabajar. En el caso de pou, necesita dos parámetros, el 2 y el 3. Entonces, al ejecutar esta función, nos devuelve la misma información, nos devuelve 8, es decir, lo de arriba y lo de abajo es lo mismo. Lo único que la parte de abajo, pues es más fácil de entender porque estás viendo el nombre de la instrucción, ¿no? Entonces, es más descriptivo. ¿Cómo podemos saber qué funciones hay integradas dentro de Python? Porque, claro, yo esto, o lo sabes o no lo sabes, o lo buscas en Google, ¿no? Entonces, la mejor forma para saber si hay, qué funciones vienen incorporadas dentro de Python, es utilizar un comando que se escribe, se llama dir, y dentro de dir podemos escribir subrayado, subrayado, un doble subrayado, y escribimos Buildings, ahí está, Buildings. Y entonces, ahora sí, nosotros ejecutamos esto, pulsamos Intro, y aquí aparecen todas las funciones a las cuales yo puedo invocar o yo puedo llamar. Por ejemplo, imaginar que vamos a buscar el pou, vamos a buscar, tiene que estar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí está, ¿veis? Aquí podéis ver pou, es decir, es una de las funciones que nosotros podemos utilizar, que vienen ya, pues eso, que no hace falta ni incluir nada, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, quiero calcular el valor absoluto, pues el valor absoluto sería la función abs. Si vosotros escribís abs de 18.6, da el resultado, bueno, el valor absoluto lo que haces, te da el valor, tanto, o sea, tanto los negativos te los convierte a positivo. Y bueno, que sepáis que este paréntesis puede estar también junto, ¿eh? Es decir, si vosotros, a ver, lo copiamos aquí y esto lo quitamos, o sea, normalmente se suele escribir así, se suele escribir junto. Vale, entonces me da el valor absoluto, que bueno, es el mismo porque es positivo. Lo que haría es, en caso de que pusierais un valor negativo, pasarlo a positivo. Eso es lo que hace el valor absoluto. Bien, una función muy importante, print. Otra función importante, longitud, para saber la longitud, por ejemplo, de una cadena. Imaginar que vosotros queréis saber la longitud de una cadena, que esa cadena, por ejemplo, tenga ola, ¿sí? Entonces hay cinco caracteres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y pulsamos ejecutar y nos da el cinco. Ahí está. Entonces len nos daría, pues eso, la longitud de la cadena. Y tenemos, por ejemplo, mínimo, que te da el mínimo de una serie de elementos. Tenemos slides. Y bueno, así instrucciones interesantes. Asci, una función que nos dice el valor Asci de un carácter. Y bueno, y por ejemplo, tenemos una instrucción muy interesante que es help. Entonces, help es una instrucción que nos sirve, pues, para saber, que nos dé una ayuda sobre una instrucción concreta. Por ejemplo, si queremos saber, por ejemplo, la función max, cómo funciona, ponemos help max y nos aparece una especie de instrucciones, algo bastante sencillito, indicando cómo podríamos ejecutar la función max. Aquí podemos ver que el max lleva un número de parámetros variables o puede llevar un vector, o sea, un iterable, y nos devuelve el número más alto que hay dentro de esa serie de números, tanto si son como parámetros, como si es un vector o un iterable, más que un vector. Entonces, ahora, utilizando el help, ya sé utilizar max, por lo cual, lo que podemos hacer es ejecutar max, cuatro coma, ponemos diferentes números, dos, uno, cinco, ocho, y si ejecutamos esto, nos dice que el mayor es el ocho. Así que help es una instrucción que nos puede ayudar mucho para conocer cómo funcionan otras funciones, para saber cómo funciona, los parámetros que necesita, qué es lo que devuelve. Es posible añadir módulos adicionales. Puedes añadir todos los módulos que quieras y cuando incluyas uno de estos módulos, por ejemplo, imaginar que queréis saber la raíz cuadrada de algún valor, por ejemplo. Por lo que queremos utilizar ese módulo llamado matemáticas. Entonces, necesitamos importar ese módulo. ¿Y cómo se puede importar esos módulos? ¿Cómo podemos incluir nuevos módulos en nuestra aplicación? Pues utilizando import. Nosotros escribiríamos import, pondríamos el nombre del módulo, en este caso es mat, hacemos intro, y ahora ya podemos utilizar nuestro módulo de matemáticas, que tiene más funciones matemáticas para utilizar. Entonces, ahora, si queréis ejecutar alguna de estas funciones del módulo, escribiríamos mat. y veis que os sale un desplegable donde os puede ayudar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, imaginar que queréis calcular. Aquí podemos seleccionar, vamos a calcular. Vamos a buscar algo interesante, algo que sea fácil. Es que hay muchas funciones, entonces necesitamos algo que sea fácil de ejecutar. Factorial, a ver, logaritmos, power, mira, aquí tenéis el power, el elevar, mira, raíz cuadrada, aquí está. Vamos a utilizar la raíz cuadrada, entonces, vamos a poner mat. ¡Ay! Se me ha escapado el dedo. Bueno, pues vamos a volverlo a escribir. Ponemos mat.sqrt, y aquí dentro tendremos que poner el valor al cual queremos sacar la raíz cuadrada. En este caso voy a escribir 9 y nos da el resultado que dice que es 3, ¿vale? Entonces, esta instrucción, la raíz cuadrada, el sqrt, solamente lo podríamos haber utilizado utilizando la importación del módulo matemático. Es decir, es necesario que ejecutemos previamente ese módulo. Hay algunas veces que estos módulos son difíciles de escribir y que son muy largos de letrear. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es aplicar o poner un alias, un nombre, de manera que nosotros cuando queramos ejecutar una función o queramos ejecutar algo que sea muy largo, le podemos dar un nombre. Por ejemplo, vamos a poner square root es igual a mat.sqrt. Y ahora nosotros, cada vez que nosotros pongamos square root de 9, ejecutará internamente la función sqrt. Entonces, nosotros, en resumidas cuentas, podemos nombrar las funciones con otros nombres que sean más fáciles de ejecutar. Y nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pulsar el like para que suba más vídeos de Python y nos vemos en futuros números. ¡Hasta otra!